La poesía que más me interesa es la poesía que se entiende también como una vía de conocimiento. Por lo tanto, comparte una esencia común con la filosofía, que es también la búsqueda del conocimiento. Lo que ocurre es que, claro, son dos formas de expresión y dos formas de buscar algo como la verdad, siempre hay que poner entre comillas esa palabra, que utilizan distintas herramientas, lo cual lleva también, generalmente, a distintas conclusiones según la herramienta que se utilice. Mientras que el territorio de la filosofía y la herramienta de la filosofía siempre ha sido el concepto, la herramienta con la que la poesía busca la verdad es más bien el símbolo. No el símbolo entendido como una figura retórica concreta, sino el símbolo de una forma muy amplia. La forma de conocer de la filosofía a través del concepto generalmente suele derivar en un tipo de conocimiento que equipara la verdad con la corrección y con la adecuación de los juicios que se establecen sobre una representación ya dada. Mientras que la poesía, a través del pensamiento y de la expresión simbólica de la palabra, lo que suele hacer o lo que consigue hacer es no buscar la verdad como corrección o como adecuación de un mundo ya dado sobre el que se categorizan ciertos conceptos, sino que el pensamiento simbólico permite introducir un elemento negativo, un elemento de ausencia que ha estado generalmente excluido del pensamiento filosófico. Digo generalmente porque es cierto que hay también toda una filosofía de la negatividad que ha tenido mucha importancia especialmente en el siglo XX. Y a mí me interesan esas conexiones entre cierto tipo de filosofía y cierto tipo de poesía que pone en primer lugar, a través del pensamiento simbólico, esa idea de ausencia. Y esta unión que habéis hecho de poesía y filosofía me parece especialmente necesaria. Es decir, para mí es casi un regalo porque a mí me gusta, yo soy poeta y vengo aquí como poeta, pero también me interesa mucho la filosofía y me gusta la filosofía poética y la poesía filosófica. Entonces yo creo que este cruce de los dos festivales es algo magnífico. Gracias.